La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Abrimos la mesa con, digamos, el entremez va a ser el de Peña Nieto en la ONU, que se fue justo el día del aniversario de Ayotzinapa, él partió ese día, tuvo la reunión con los padres y al día siguiente se fue a escuchar a Shakira cantar Imagine allá en la ONU y después dar su gran discurso en el que advertía del problema de los populistas en el mundo. ¿De izquierda o de derecha? De izquierda o de derecha. Muy danino. Ah, sí, que estábamos comentando que realmente lo que ocurre es que Peña Nieto se lleva una fijación mental doméstica, ¿verdad? Al foro más importante del mundo, a la asamblea de la ONU, cuando hay problemas mucho más graves en este momento para el planeta, ¿no? Como la cuestión de carácter ambiental, este calentamiento global que no ha tenido realmente acuerdos que lo puedan echar hacia atrás. Está el problema de las migraciones con muertos y muertos en el continente americano, en el africano, o sea, están problemas mucho más graves y el señor Peña Nieto decide que el punto central de su discurso sea esto, ¿no? Sí, es un mensaje lamentable, ¿no? Que da nuestro... tenemos un presidente aldeano, ¿no? No piensa más allá, a pesar de que está dentro de sus programas, ¿no? De poner a México en el panorama mundial, pues de nueva cuenta ratifica su pobreza intelectual junto con la de sus allegados porque efectivamente, ¿no? La lectura que todo mundo está dando, a pesar de medios aliados o no, es que fue y dijo un tema irrelevante más que lo local, ¿no? Mientras hay agendas como la lucha contra... principalmente, más que la del terrorismo, con este discurso que dice el Papa, ¿no? El discurso de Raúl Castro, el discurso de Correa, el discurso de Obama, los acercamientos entre Obama y Putin. Eso se llevó la agenda, ¿no? Nadie se acuerda del discurso de Peña Nieto más que nosotros porque volvemos a lo mismo, ¿no? Eso se llevó la agenda, digamos, en los medios impresos y demás, pero si uno monitoreaba la televisión, lo que salía de la intervención de Peña y del foro este en la ONU era Peña hablando del populismo. Ah, no, claro. O sea, estaba teledirigido. Pero medios internacionales, nadie retomó el discurso de nuestro presidente. Sin duda, sin duda. ¿Cuáles fueron los que marcaron? El de Raúl Castro y el del Papa. Pues de carácter internacional sí lo recupera, lo recupera el Yacira también, pero por la expresión que dijo de que el país es un país que respeta derechos humanos cuando tenemos justamente una crisis de derechos humanos. Entonces, sí, sí alcanza a Peña Nieto a que su discurso rebote internacionalmente, pero siempre de manera desafortunada. Y le mete siempre su picante, que es lo de menos, ¿no? Especa cada minuta, pues este tartamudeo constante que ya es parte de sus intervenciones, ¿no? Y acá sí es una cuestión, a ver, ¿ahora qué dijo? ¿En qué la regó? Pero, bueno, es lo menor, ¿no? Lo grave es esto, ¿no? Es que mete un tema local que nadie entiende y otro es la ausencia de autocrítica o el cinismo, más bien llamarlo así, ¿no? Que es un país que respeta los derechos humanos cuando la realidad en nuestro país es otra, ¿no? Y en la fecha en que lo dice, ¿no? En el aniversario de lo ocurrido en Iguala con los normalistas de Ayotzinapa. Y a unos días del 2 de octubre. Y el 2 de octubre, ¿no? Todas esas fechas desde el 2 de octubre hasta Ayotzinapa y en medio de las barbaridades que ha habido de Aguas Blancas, de Tlatlaya, de muchas más. San Guato, Tamaulipas, está lleno, pues, ¿no? De San Fernando, de falta de verdad. Eso es lo desafortunado. Del 68 no hay castigo, no hay verdad aún de este acontecimiento. Sí, hoy la Jornada Nacional le da a su portada esta noticia de que ya declaró el ejército ante la PGR. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Lograron otra vez con el caso Ayotzinapa hacer un masacote de una serie de versiones. Esta cosa turbia, esta cosa oscura, que no da los resultados que la gente siempre ha querido y que espera, esas verdades realmente históricas. Cuando se habla de la verdad histórica en los procesos penales, se habla justo de esos elementos incontrovertibles. Y lo que tenemos aquí es exactamente lo contrario. Todo es controvertible, todo es cuestionable. Claro. Entonces, muy poco nos da históricamente el presunto avance democrático en el país respecto a estos temas. Y un gobierno duro, decíamos, tuvo una entrevista con los padres de familia de los jóvenes de Ayotzinapa. Fue un encuentro duro donde el gobierno no cede, a pesar de que sobre la mesa se pone un estudio confiable. No cede un poco, ¿no? Entonces, esa dureza preocupa, esa sordera preocupa, ese discurso en la ONU preocupa totalmente fuera de contexto, tanto internacional como nacional. Parece que los funcionarios o el presidente están en una cápsula, ¿no? Donde ya no siquiera ve la prensa, más allá de la televisión, ¿no? Sino la prensa que es más variada, que hay un poco más de opciones, de distintas opiniones. Pero ya anda en otro planeta, ¿no? O sea, los discursos que da es constantemente que van avanzando, que las reformas, las reformas, tanto local como internacionalmente, ¿no? O sea, sí ves el discurso que se aventó en la ONU el presidente y dices, bueno, ¿de qué está hablando este señor, no? Sí, está en otro mundo y en otro país. Mientras esas reformas rebortan en todas partes, por supuesto en Zacatecas, ¿verdad? Con la preocupación, por ejemplo, por las pensiones, por la preocupación ahora por los bienes de Iztizac, por la preocupación de las asociaciones público-privadas en esta presa que fue anunciada como la mayor obra hidráulica en la historia de Zacatecas. Entonces, ahí están las reformas, las consecuencias de las reformas y la rebambaramba que se arma y la preocupación de la gente por qué ocurre con estos temas, ¿no? ¿Qué es lo que viene a futuro? Y son visiones que van a, ojalá, se den en Zacatecas este debate sano político sobre las distintas opciones que tienes para desarrollarlas, ¿no? Ya vimos que, por un lado, el gobierno está intentando que el proyecto de esta presa, en el entendido de que sea para garantizar el derecho de acceso al agua de toda la zona de Fresnillo, Zacatecas, Guadalupe, incluyendo Calera, este, sea para eso, ¿no? Porque también ahí, lo comentabas tú, Alma, que la posibilidad de que esta sea especialmente... Esta es la sospecha y una sospecha... ¿Verdad? De que sea para surtirle agua, abastecer agua para cerveza. La cerveza, sí. Claro, claro. También se ha dicho que se quiere hacer a Zacatecas la capital de la cerveza en el mundo. Pero no tenemos agua. Eso pensamos que no hay agua. Entonces, hay una serie de datos y de coincidencias que no podemos dejar pasar por alto y siendo mal pensados, dice, ¿qué? Piensa mal y atinarás, ¿verdad? Entonces, pareciera que lo que está detrás más bien es garantizarle a Modelo que tenga abastecimiento de agua suficiente para esto que anunció también el gobernador, que es esta planta maltera, ¿no? En la que van a invertir, si no recuerdo mal, 60 millones de dólares, que es una cantidad no despreciable, ¿verdad? Lo que se va a invertir en la presa, también se ha anunciado, hay cifras también. Empiezan esta cuestión de dar una cifra y luego otra, este tipo de desinformación. Sí, pero en el fondo el debate es cómo hacerlo, ¿no? A través de qué métodos y la inversión privada junto con la pública, ya ha habido ejemplos de que no funciona, ¿no? Bueno, uno de los más documentados es esta alianza que se hizo en Reino Unido, en el sistema de salud, que fue terrible, ¿no? Que obviamente los intereses privados hacían que en automático fueran aumentando a niveles exorbitantes los servicios de salud y el Estado tendría que, tiene que pagarlos y ahora ya van de regreso, ¿no? Hacia una cuestión, porque el tema es que no es cualquier cosa, ¿no? Son cuestiones estratégicas que cualquier empresario entiende que no debes de ceder, ¿no? No hay subcontratación en ciertas cosas estratégicas. El Estado también debería de funcionar una cosa similar a no ceder, porque mira, ya cedimos el tema energético. Ahora el agua también. Pues ese es el problema. Aquí debemos de recordar los adagios populares de que el que paga manda, ¿verdad? Entonces ese es el debate, el que paga manda, pero además estamos hablando del agua, que no es más que la garantía del acceso a un derecho humano fundamental. Entonces no es una discusión menor, sí debería de ocuparnos y de preocuparnos esto hacia dónde va, qué tiene detrás, porque hay una ley de aguas que está detenida en el Congreso todavía y que da ciertas prerrogativas a la iniciativa privada. Entonces una, nos comentaba un especialista, un conocedor del tema, es que pudiera ser ahora que quien invierta en la obra sea después usufructuario de la administración de la obra. Sí, pues bueno, ¿cuál es la ganancia? Es que hay que entender eso, ¿no? O sea, es normal, la naturaleza de lo privado es la ganancia. O sea, no van a ser, ahí tenemos el caso de Volkswagen, ¿no? Una empresa que al final la avaricia ocasionó que hicieran este, utilizando, bueno, se puede determinar si fue o no con recursos públicos que les dio la, con la CID, que le da 35 millones al año a Volkswagen de Puebla, para desarrollar un software para engañar las verificaciones. Entonces, esa es la naturaleza que tienen los privados, les vale cacahuate a algunos, ya vimos a Volkswagen, el daño al medio ambiente por tal de tener ganancias, ¿no? Y ya vimos en este caso en Estados Unidos con Enron, ¿no? Este coloso de la energía que hacía apagones a los hospitales con tal de subir sus acciones. Ay, sí, ya lo hemos visto en Orias de Ángeles, cómo quedó ese agujero que era la mina cielo abierto más grande del mundo, cómo quedó y a quién le importó. Entonces, no es que estemos en contra de la iniciativa privada, sino de proteger ciertas cosas, acotar la actividad de la iniciativa privada en ciertos aspectos que determinan la garantía de un derecho. Claro, pero sobre todo, sí se debe estar alerta, porque las tendencias son a esta acumulación de poder, a esta acumulación económica de poder y ahora de recursos estratégicos fundamentales. Entonces, decíamos, les gana la avaricia. Pero ya descubrieron agua en Marte, así es que... Pues es lo que me preocupa. Aguas marcianas. Eso es lo que nos preocupa, porque ya hay la reserva de que podemos echar a perder este planeta azul, porque al cabo tenemos allá agua. Son en algunas temporadas, dicen, pero... Cuidado. Lo que decías hace rato, Ray, que ojalá hubiera discusión, es lo deseable, es lo ideal, pero desafortunadamente siguen estos dogmas sin discusión. Lo que preocupa es que la oposición no meta esos temas, o sea, ahí está la información, pero no se utiliza para informar con mayor razón o solicitar información para que sea un debate público frente a la sociedad, las opciones que tienen. Y por un lado, por ejemplo, ya dijo Rocío Nález, la zacatecana coordinadora de la fracción parlamentaria de Morena, que ellos van a luchar por sacar el dinero para que sea la presa este gran proyecto de recurso público. Pero por otro lado no sabemos la versión, no nos ha contestado, no dicen nada los diputados del PRI, ni Claudia Anaya, ni Benjamín. Bueno, Claudia en su momento se dijo sobre la ley de agua. Claro, pero cuando se le buscó para dar posición a este tema, no contesta, ni Benjamín. Sí, no, este es un tema complicado, aun cuando fuera con recursos públicos, se realizara esta obra, tendríamos entonces también que ver si esos recursos públicos no se transfieren al capital de modelo. O sea, ese es también el problema, tampoco se trata de eso. Entonces, son temas complicados, difíciles y que quisiéramos de veras ver que quienes toman las decisiones se meten a debatirlos, se meten a analizarlos. Exactamente, y de norma pública. A ver, claro, a ver, eso sería lo deseable. Pero siguen dogmas, siguen vías ya establecidas y poco seguro entrarán a discusión, poco seguro van a estar transparentando si la cervecera va a estar o no metiendo la mano. Entonces, ese es el gran problema. No, pero el tema ya ahora que también da a conocer el director del ISTE-SAC, el señor Reter. Con los hoteles. No, con los hoteles, que dice que en efecto ya se están buscando a cadenas hoteleras nacionales e internacionales para que ellos sean quienes operen los hoteles. Y volvemos al problema de la transferencia de los recursos. Eso, en primer lugar, creo que debería determinarlo los trabajadores, ¿no? O sea, si ellos son los que tienen un sufructo o las ganancias de estos negocios, pues también deberían de determinar si sí o si no hacen determinadas concesiones, venden, compran. Este es un debate viejo de hace 30 años. Por ejemplo, pensamos, ahorita se me ocurrió a mí Hornos de México, que fue también vendida como cascajo viejo cuando era una empresa que no trabajaba con números rojos. Gracias.